Otro escándalo de la temporada, pero no en Mar del Plata, no en Carlos Paz, sino en Las Brutas. Yo creí que ibas a decir Punta del Este. No, Punta del Este tampoco. Interesante que ampliemos el panorama. Vamos recorriendo el país. Las Brutas, está nuestro querido amigo Erbundemir con Guido Zuller haciendo una obra. Yo pensaba que era la única obra que había. Antes, el otro verano había Santiago Bal, siempre va alguna propuesta. Sí, con Claudia Segura. Pero no, hay otra obra, en este caso de Ivo Kutsaride. ¿Cómo es este tema? Ivo Kutsaride con el mago black. ¿A Ivo Kutsarida? Sí, en realidad, bueno. ¿De mandarle a la gente de migraciones para deportarlo? Exacto, el representante, digamos, el productor de la obra de Erbundemir dice que Ivo Kutsarida, como no le está yendo tan bien, está copiándole un montón de técnicas, sale con un megáfono, ven de entrada a hacer la calle. Y bueno, ¿qué Ivo habría mandado a la gente de migraciones para que lo vayan a deportar a Erbundemir? La gente de migraciones fue. Le cayó al teatro. Fue al hotel, al hotel donde él está viviendo. Ayer hablé con Erbundem, estaba muy enojado y me dicen, si quieren que el turco se vaya, el turco se va. ¿Hablan tercera persona? Sí. No hagan estas cosas. Cuando él llegó a la Argentina, también tuvo problemas en Ezeiza, porque no sé qué pasaba con los papeles, y le invitaron a volver a su país, pero un abogado le arregló. Claro, el productor junto con gente que se dedica a eso, le arreglaron todos los papeles, él tiene el permiso para vivir acá, para trabajar y todo, él va a donar todo el sueldo que gane en el teatro, porque él dice que tiene inversiones en Francia, y que tiene trabajos y ahorros, no sé. Él me dijo ayer, yo me la paso haciendo trabajos solidarios y las autoridades me tratan así, me quieren deportar. Exacto, me dijo que lo tendrían que declarar ciudadano ilustre, porque... ¿De dónde? ¿De las rutas? No, de acá, de Argentina. De la Argentina. Del país, digamos, porque con todas las cosas que él hace por la gente acá y todo lo que acuda... Me gusta que tiene el ego bajito. Sí, tiene una autoestima increíble. Como en Gamoshide, que en este caso Cucharida es el representante casi de Trump en la Argentina, ¿no? O sea, tiene él... Sí, como un discurso, ¿no? Bueno, Ivo me dijo... Tiene un discurso... Y algún debe ser Meryl Streep, entonces. Claro, sí. Bueno, ¿quién está para contarnos lo que está pasando? Guido Zuller, que es compañero de Gung Yemir en la obra. Guido... Soy fan. ¿Cómo te va, Ángel? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Por fin no estás involucrado vos en el bolonqui. Siempre me meten en medio de los líos, pero no tengo mucho que ver yo esta vez, ¿eh? ¿Qué pasa con el turco e Ivo Kutsarida? No, el tema es que hay una competencia despiadada. Estoy hablando de las grutas, ¿eh? Sí, sí. Hay una competencia muy despiadada entre la obra nuestra, que es un turco muy travieso, con Arion Demir, y la obra de este muchacho, que, no sé, está jugando sucio a mí me parece, porque la verdad que las cosas... Él, para mí, tiene un tornillo flojo, no sé si ustedes piensan lo mismo yo, ¿no es cierto? Él volantea por la playa, pero tiene el argumento de decirle a la gente que no venga a dar nuestra obra. Ah, le estira bajo la obra. Le estira bajo la obra. Eso ya... Primero que la nuestra es una comedia y la de él es un drama. La verdad que hacer un drama en pleno verano no tiene mucho sentido. Él está en un shopping, en un primer piso de un shopping, en un local, que no es un teatro. ¿Cómo no es un local? Nosotros, Casino, que es una sala preciosa, realmente el productor invirtió muchísimo dinero, está Adriana Brodsky, que es un ícono para los argentinos, Erguiún, que es un artista internacional, somos siete actores, la verdad, que hizo los productores un sacrificio muy grande entrarnos a nosotros. Guido... Como para que vaya Ivo Cucharida con un megáfono a decir que no vayan a ver nuestra obra, la verdad, que nos duele eso, ¿sabés? Guido, vos dijiste que Ivo está en un local de un shopping haciendo una obra, ¿no está en un teatro? Está en un local que lo adaptó, le puso unas sillas y la escenografía es un escritorio nada más. Y la obra se llama un sótano, o sea, es una depresión. ¿Cómo vas a venir? Es un rol y personal. Bueno, otro tipo de teatro. Pero a vos le estás bardeando la obra a él, o sea, le estás devolviendo con la misma moneda. Y encima por Canal 13. Ese, claro. Ivo, ¿causa efecto? Digo, ¿les roba gente? Efectivamente va con el megáfono y la gente se va para el sótano. Claro, ¿quién lleva más gente? No, no, nosotros llevamos más gente. Es muy linda la comedia. Te morí de risa. Acá la gente viene a distenderse. Este es un lugar mágico, hermoso, donde el agua es tibia. Me hace acordar mucho a la isla de Míkonos, en Grecia. No sé si a quién. Claro, por el microclima. Hay un microclima. ¿Saben que desde que viene no hay una nube en el cielo? Es precioso. Acá se trae 30 grados de día y 20 grados a la noche. ¿Habrá Guido? No, no, hay que decir, después de todo lo que diga de otra cosa, no digo, pero esto es cierto. La gruta es hermosa. Es divino. Es un lugar espectacular que tiene un solo problema y que es que no hay mucha conexión. Ergun y Ivo Kutsari es el problema que tiene. No hay conexión aérea interesante, la verdad. Claro, cuesta llegar. Sería un excelente destino para un fin de semana. Pero de todas formas es un destino donde va muchísima gente de nuestro país, del sur. Pero va a terminar espantando a la gente con Ergun y con Ivo. Quiero saber qué le pasó, o sea, cómo fue puntualmente el episodio de migraciones. Porque a mí lo que me cuentan es que la gente de migraciones vino buscando manteros senegaleses. ¿Se encontró? Sí, o sea, como que fue a buscar que había manteros en las grutas. Se encontró con... Y aprovecharon y también buscaron extranjeros ilegales como Ergun. ¿Es así? No, no, Ergun no es un extranjero ilegal. Che, ¿qué dicen? No, no, no es extranjero ilegal, pero digo, fueron a buscar como si él estuviera ilegal, digamos. No, 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 acá él está trabajando legalmente. Si no, él se lo hubieran llevado. Pero qué raro, qué extraño que el productor le consiguió un permiso de trabajo y a la semana ya le caiga a las autoridades migratorias para investigar los papeles, a ver si estaban... Vos sabés ríos. ¡Gracias!